En sus corazones. A Jenny, o sea, a quién no le encantan los premios, pero el mejor lugar que tiene Jenny Rivera en sus corazones es en sus corazones. Y así, así, hablando claro, pues hay muchísimas artistas buenísimas, cantan hermoso, hay mucho talento mexicano, latino, en el regional mexicano, pero el primer lugar que tiene es en sus corazones. Y le vamos a cantar. ¿Hay vela? No, no, no. No necesito. No? Then, okay, who sings it? Mi mamá. Okay, go, lady. There's a Christian one. Feliz cumpleaños, ¿no? Then my dad. Okay, and everyone. En español o en inglés. En español. Yeah, let's do it in English. Somos unos rebeldes. Vamos a estar en inglés. Ya no nos puede regañar. All right. Happy birthday to you. Chao, chao. Happy birthday to you. Chao, chao, chao. Happy birthday, dear Shane. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chao, 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 chao que me amaneció. Nosotros esta es idea y creación de todo el equipo de Jenny Rivera que en verdad Juan y yo no pudiéramos, la familia no pudiera y Aline no tengo por hacer el video. En cuarentena en cuarentena y literal lo hicieron aquí, no podían salir no había estudio, no había otro equipo de producción. Rosy, ¿cómo se siente en toda la familia Rivera un año más de la celebración de tus años de Jenny Rivera? De todo. Feliz, triste de todo, de todo. Uno tiene sus momentos, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida y algo que me enseñó Jenny es aún cuando estás llorando encuentra algo por el cual reírte y eso es lo que buscamos, esos momentos de sonreír, de recordar la extrañamos muchísimo estos días celebramos que Dios nos las dio, nos las prestó y también celebramos de que ahora ella está en feliz y en paz y está en el mejor lugar. Cuéntanos de este mini museo de Jenny. Pues hemos querido hacer un museo ya, ya por mucho tiempo ha sido difícil encontrar un lugar fijo, lo queremos aquí en Long Beach pero necesitábamos darle algo a los fanáticos, lo hicimos muy pequeño para hacer con COVID, hubo literal cinco fanáticos que vinieron a la vez, pero pues es todo lo de ella, que conservamos, que cuidamos, hay muchísimos más premios, pero obviamente está limitado, pero sus vestidos y todo, que los hijos son dueños y que nos prestan para prestárselos a los fanáticos. Los otros premios que quieran ver pueden ir a la peluquería de Juan Rivera porque me los robó en dos también. Y usted tiene uno también, ¿no? Y luego yo me siento muy orgulloso de mi hija porque ahí en las letras que estaba mirando ahorita que yo nunca las había visto, es el ímpetu y las ganas de salir adelante y a qué hora se levantaba a escribir, a batallar con los niños, a hacerles comida, a mandarlos a la escuela y todavía ponerse a escribir canciones que ahí están los mayores éxitos de ella en esas letras. Ahí está con su puño y de atrás. Y bien orgulloso me siento de toda la familia porque siempre han sabido trabajar desde niños, desde chiquitos. Es que nos decían, es que soy un padre muy malo. No, malo no. Y los empecé a empujar que el que no trabajara tenía que buscar y yo no quería viejas en la casa que se llevaban a la esposa a la casa ni a llevarse los maridos a la casa. Cada quien tenía que vivir de lo que ellos ganaban. Entonces, fui un padre muy duro, pero yo creo que eso lo agradece porque son personas valiosas que están viviendo por lo que trabajan. Nos despertaba, eran las seis de la mañana y mi papá decían que eran las ocho. Uno se despertaba bien asustado. Y pónganse a trabajar, no hay nada que hacer, pues por lo menos piensen. Quiero mentir. No nos pasaba en la casa. ¿Qué voy a pensar? Sí, yo me acuerdo que cuando estaba Pedro, como de 16 años, creo, el mayor, y les dijo, no quiero verlos en todo, viendo televisión. Y decía, Pedro, ya ni ganas me dan de comer. Y yo ya lloraba, ya escondidas. Y se llevaban un pillo a recoger botes y juntaban, vendían muchos botes. Y o se iban a cortar el zacate en las yardas ahí del barrio. Pero yo lloraba después porque decía, pues, mis hijos, pero tampoco. No, no los alcahueteé, no, no, este, me fui al lado de ellos porque yo sabía que era para bienvenidos. Y hablando, hablando de lo que dice Rosamelia, de los botes. Cuando yo llegaba, primero cuando llegaba, estaban sentados jugando, haciendo bromas, sentado ahí en el sillón. Entonces les dije que ya no quería ver a nadie en la casa cuando yo llegara de trabajar. Porque yo me fregaba 8 o 10 o 12 horas diarias trabajando y ellos a todos en la yarda jugando. Cuando les dije eso, Gustavo se fue a buscar trabajo a restaurantes. Pedro empezó a trabajar en Cocos, restaurant, creo, no recuerdo. Juan, él siempre andaba de maldito en la calle. Y luego, bueno, eso puede ser cierto porque él tenía mis amistades de esas. Hablando de, hablando de los botes, los amigos, ellos son malos amigos. Había un camarada que cuando Lupillo se iba a contar botes, pues, él se tenía que meter a los botes así, y a meterse a sacar los botes, a buscar en la basura. Y un amigo de él le tomó fotos para leírse de él, para tenerlas siempre. ¿Cómo se llama el amigo? De Pedro. No sé quién es. El tío de Né. ¿En Julio? Efraín. Efraín. Sí. Efraín y hacía eso para reírse de mi hijo. Por ahí él te la foto. A mí me da mucha tristeza eso porque sí hay amigos que hacen eso. Y luego comete el error de llevar a un amigo a la casa y se viene quedando con tu mujer. Así que no metan a hombres en las casas. Eso, eso, eso. Bueno, el diablo se hizo, se hizo diablo por viejo, no por diablo. Entonces, las experiencias son las que hablan. Bonito, defiéndete. No, pues, de la verdad. No, 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 y luego, y luego, y luego los agarraba hablando así, así en secreto. Y yo una vez agarré a Juan, a Juan diciéndole a un camarada, ahí por teléfono, no sé dónde estaban platicando. Y estaban, ah, ya, 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 oye, ya fuiste a la botica de esta plaga de tal. Y apenas tenía como siete años o ocho. Entonces, el chamaco le dijo, bueno, ¿y a qué vas a la botica? Es que ahí venden condoms. Chiquillo, ¿eh? Esos son los recuerdos de familia, pero son recuerdos muy lindos y le doy gracias a Dios que son unas grandes personas en el mundo, en el mundo artístico, en el entretenimiento, en sacar su vida adelante por su propia mano. Don Pedro, ¿qué otro anécdota, otra travesura de Jenny recuerda? Oh, una travesura que nunca se la había platicado a Rosy, que hoy la dije al público, que ahí en la casa, en la casa donde vivíamos nosotros, que yo creía que era un cacerón bien granote y es una casita chiquita. Entonces, pero como yo no tenía experiencia, que ahí donde estaban platicando ellas afuera, cuando yo salía, iba a salir de mi recámara y oí que estaban murmurando. Entonces, oí a Jenny que le dijo a Rosy, una vez, mi papá quiere que le grabe un corrido, que le grabe un disco de corridos de caballos. Esas son las cosas que oye uno o no, los papás, y pues salen a la luz porque tienen que salir, porque los chamacos así son. O sea que los hijos de ustedes, los hijos de toda la gente, yo creo que saben muchas más cosas que lo que sabemos nosotros. Así que no debemos de asustarnos, porque yo nunca había dicho esas cosas, pero es como ha sucedido, es como ha pasado. Cada uno tiene sus anécdotas, cómo se inició Lupillo, cómo salió Lupillo delante, cuánto batalló, cuánto batalló Jenny. Y otra anécdota muy fea que tengo de Ensenada a Baja California, de Jenny, nomás que no la quiero practicar, porque ya le he echado mucha tierra al amigo que la llevó para allá. Pero le estamos convenciendo a Jackie que graba un disco de corridos, y como ella dice, que nomás le canta, pues su voz es para Dios, va a grabar el corrido del profeta, que es un caballo y se llama el profeta. Eso, eso, un corrido del profeta. Dicen que era una remesa, llegó a San Diego de Arabia. ¿Quién la va a cantar? Jackie. Jackie. Yo quería decirle que la canción de concurso llegue a mi madre, no está ahí, porque ella llegó y me dijo, mire lo que traigo aquí. Y era un disco, y era la letra que decía para mi madre. Y esa la tengo yo. ¿La letra de esa mami? Sí. Yo la guardo de esa, como mucho, la llana. ¿La va a compartir, doña Rosa? Algún día sí, algún día sí. Ahí tengo la, y ahí dice la firma de ella y el día que la compuso, y el disco. Del estudio me lo saco. Pero así las componía ella, así me llegaba también a mí con las cantidades con las canciones. Doña Rosa, ¿a qué se debe la ausencia de Lupillo y de Chiquis en esta ocasión tan importante para la familia Rivera? ¿Quieres saber la verdad? Sí. Porque no les preguntan los puros problemas y no se enfocan en esto, no se enfocan en lo que ellos quieren platicar de su familia, de sus hermanos. Digo, no. Lo van a preguntarle de aquella y en la que no van a preguntarle de aquella. ¿Quieres decir que les gusta mucho el chisme a ustedes? Esa es la razón. Esa es lo que quiere decir, así de que yo creo que a mí también cuando me preguntan, les digo, no estemos problema mío, pregúntenme a ellas, por favor. Oigan, va bien otra reunión aparte de esta, de la familia privada, que van a contar el día de hoy. Bueno, pues creo que ahorita vamos a ir a donde, bueno, mi familia y yo vamos a ir donde descansa mi hermana. Y luego de ahí tal vez vamos a la casa de mami a hacerla renegar. Pero sobre, sobre, no nomás falta Lupe, falta Gustavo, falta Pedro, no nomás falta Chiquis, falta Jackie, falta Jenica, falta Mikey. Y ellos, hay que recordar que para el mundo, Jenny es una mujer, digo, es una estrella, es una artista. Para mis sobrinos, perdieron a su mamá y es difícil tal vez ver esto y no podemos juzgarlos ni criticarlos por su manera de sentir. Y tenemos que respetarle a Lupe y a Gustavo y a todos para que si a ellos les duele demasiado. Por ejemplo, algo que no he contado, yo jamás le he llevado una flor a Jenny, porque me duele mucho, mi mamá le lleva cada jueves. Entonces, la fuerza de una mamá y la voluntad de una mamá y la debilidad de uno. Y somos diferentes seres humanos con los derechos de expresarse como uno quiera. Oye Juan, ¿qué crees que diga Jenny ahora que nos encontramos todos enmascarados? Qué bueno, porque hay muchos que les apesta el aliento. No, este, mira, mi sobrina Jenica, hija de Jenny, yo creo que Jenica y Mikey son los más callados. Se expresan muy poco. Y cuando empezó esto de la pandemia, dijo mi sobrina, Qué contentos han de estar mis primos, porque forzosamente tuvimos que dejar el trabajo y darle la importancia a la familia y estar en el hogar. Y Jenica dijo, cómo quisiera que mi mamá hubiera tenido, hubiera vivido esta pandemia para que no hubiera podido trabajar y se hubiera quedado en casa. La escuela que nos dio mi papá, que es una escuela, y mi mamá es una escuela de mucho, mucho trabajo, que a veces se nos olvida que somos seres humanos y tenemos familias y les tenemos que brindar amor y atención y nos perdemos más en el trabajo. Y creo que ese era un defecto de Jenny, o sea, de su honeymoon se regresó el tercer día. Iba a estar ahí a dos semanas y se regresó en tres días. No, pero gracias a Dios son felices, son felices, porque siempre fui muy duro, pero siempre estuve al pie de ellos, hasta que se hicieron responsables. Y yo creo que ellos nunca sintieron todo lo pobres que éramos. Esto es lo más bonito. Doña Rosa, ¿qué era lo primero que hacía en los cumpleaños de Jenny, en las mañanitas? ¿Cómo la despertaban? Mi mamá pisteaba escuchando a Chelo y a Chayito Valdés. No, que sí le comprábamos su pastelito y le hacíamos una comidita y ahí todos, pues, no tenía, ella no era de muchas amigas, no tenía muchas amigas. Entonces, ahí la pasábamos todos juntos a la pura familia. Pero a Rosy todo el tiempo le reclamó que porque la dejé yo para ir a tener a Rosy, estaba yo embarazada y entonces le tenía su pastel allí y estábamos cantando. Entonces, ¿qué estás? Se me cae el agua y dije, ya me voy a ir. Dijo, mamá, ¿cómo que se va a ir a mi party? Dijo, pues, hija, ya voy a tenerle a su hermanita, le dije, porque no sabíamos qué era. Y yo, y ya dijo ella, ay, dice, bueno, pues, mamá, que le vaya bien. Y todo el tiempo le reclamaba a Rosy, por tu culpa no me hiciste en el party. Y dice a Rosy ahora, no sabías qué tenía allí. Pero sí, 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 ella tenía a Rosy antes. Y estábamos, estaba cumpliendo. Gracias muchachos, nos tenemos que retirar allá. Disculpen.